Hola, espero que anden bien en el marco de este aislamiento que estamos transitando dentro del contexto que le toque a cada uno de ustedes tener que transitarlos. Pero esta charla, esta clase, lo que tiene como intención poder darle la bienvenida a la cátedra y hacer una presentación general de esta manera virtual que esta pandemia global nos está exigiendo que actuemos con seriedad y responsabilidad, tanto individual como colectiva. En este sentido, esta clase de presentación y de recibimiento hacia ustedes adopta esta modalidad de virtualidad un poco con delay, un poco tarde, dado que hemos tenido que estudiar vertiginosamente las herramientas de la virtualidad para la enseñanza y el aprendizaje virtual. Sepan comprender este atraso en recibirlos por parte de los profesores del cuerpo docente, pero es el marco en el que nos toca hoy desarrollar actividades. Un marco que se inserta fundamentalmente dentro de un contexto histórico, que es el que nos toca vivir, de un virus de escala global en momentos de globalización y que vamos a empezar a ver ese aspecto de la globalización y cómo ha afectado o ha alcanzado a las ciudades y los territorios, cómo lo ha transformado, cómo estos territorios hoy son distintos a hace 10, 15 días o cuando inició esto en China. Digamos, reflexiones que vamos a empezar a trabajar a partir de estas asignaturas y las restantes asignaturas. Así que bueno, esta cuestión de la pandemia es una cuestión que afecta a las ciudades y que obviamente que también son elementos de discusión de políticas públicas y cómo va a ser esto antes y después de esta situación. Creo que este momento histórico también nos va a llevar a reflexionar sobre esta cuestión de la presencialidad, de el usar el espacio público, de ir a la facultad, del contacto directo, del intercambio, de las enchinchadas y los talleres. Bueno, todo esto yo creo que vamos a resignificar y eso que vivíamos cotidianamente ahora le vamos a dar otro valor. Es otra de las cuestiones que este aislamiento seguramente nos va a dejar como conclusión. Que cada uno sacará sus propias reflexiones. Bueno, he hecho esta presentación así en este contexto, lo que me interesa en primer punto es desarrollar el rol y la importancia de la educación pública. No tenemos que olvidar que nuestra Universidad Nacional de La Plata es una universidad pública, gratuita, cogobernada y laica. Esta cuestión de que sea gratuita implica de que tengamos tanto los estudiantes como los docentes una gran responsabilidad y un gran compromiso, porque estamos siendo sostenidos por toda la sociedad. Es casi inédito esto, no hay país que tenga esta gratuidad en su sistema de enseñanza en los tres niveles. Entonces me parece que es un compromiso que tenemos con la educación pública que por esencia nos iguala, es un factor de igualación entre nosotros. Lo que permite crecer, lo que permite desarrollarse a los individuos. Pero también nos da una situación de privilegio. ¿Por qué digo esto? Porque solo el 10% de la población puede estudiar en la universidad pública. Lamentablemente, más allá de que sea gratuito, no muchos pueden hacerlo. Se tienen que dedicar a otras tareas para poder sobrevivir. ¿Cómo en concreto llevamos a cabo este compromiso con la educación pública? Fundamentalmente a partir del desempeño que tenemos, a partir del trabajo y la participación en clases, ya sean virtuales o presenciales, en manera individual o colectiva. ¿Cómo se logra esto? Trayendo las lecturas leídas y comprendidas, poniéndolas para discutir, ya sea por seminarios, en foros o presencialmente. Si se pide búsqueda de información, investigando y buscando información. Y teniendo un compromiso activo con la cursada y con una formación de un estudiante que tenga una visión crítica sobre la realidad. Muchos de los temas que abordan estas asignaturas son sobre la realidad y que hay que tener una mirada crítica sobre cómo interpretamos esa realidad, no una mirada ingenua, una postura construida a partir de autores, textos y de un marco ideológico que cada uno tendrá. Dicho esto, del compromiso con la educación pública, el siguiente punto que me gustaría tocar es ¿cuáles son los contenidos centrales de cada asignatura? Bien, primero quiero hacerles expresar que la asignatura tiene teorías territoriales, forma parte junto a Planificación Territorial 1 y Planificación Territorial 2 del área de planeamiento. A su vez, el área de planeamiento forma parte dentro del área proyectual del plan de estudios, junto al área de arquitectura, que incorpora todos los talleres de arquitectura, y el área de teoría de la arquitectura. Como verán, los contenidos van teniendo una complejidad creciente y gradual para adquirir las capacidades profesionales definidas por las incumbencias. ¿Qué son las incumbencias? Son todos los trabajos, indica todos los trabajos profesionales para el cual nos habilita el ejercicio de la profesión en el título. Con lo cual es importante conocerlas, saber como arquitectos y urbanistas qué estamos capacitados de hacer. Entonces, eso lo vamos a abordar en la unidad temática 1 de Planificación Territorial 1. ¿En qué consiste teorías territoriales? Consiste en abordar enfoques, perspectivas y teorías para dos momentos centrales del abordaje de una ciudad. Para el análisis, la exploración, el entendimiento de la ciudad y para el momento posterior, una vez que analizo, entiendo y diagnostico, poder intervenir en la ciudad, siempre desde teorías contemporáneas. Con este bagaje de conocimientos que construiremos durante este año, pasaremos en los años siguientes a cursar Planificación Territorial 1, en donde a estos conocimientos le aplicaremos conceptos y herramientas propias de la planificación territorial, para abordar un sector a escala urbana. Y en Planificación Territorial 2, incorporaremos conceptos y herramientas para abordar territorios de escala metropolitana. Cuando hablamos de territorios de escala metropolitana, hablamos territorios que tengan interjuridicionalidad. Por ejemplo, la microregión La Plata, Berizzo y Ensenada. O la región metropolitana de Buenos Aires, de la cual nuestra microregión forma la parte sur de la región metropolitana y se integra junto a 40 municipios más que conforman ese amplio territorio. Un complejo que es la región metropolitana de Buenos Aires, donde su ciudad capital es la ciudad de Buenos Aires. Bien, entendido que estas cuestiones de contenidos de complejidad creciente y gradual, también el abordaje de los territorios no solo es una cuestión de escalas territoriales, sino que al interior o en cada una de estas escalas se producen procesos dinámicas y problemáticas específicas, que hay que abordarlas con herramientas específicas y enfoques específicos. Dicho esto, es importante que les diga las dos modalidades que tenemos que transitar para aprobar la asignatura. Por un lado está la cursada práctica, que tiene el desarrollo durante todo el año de martes de 8.30 a 12.30. En este tiempo de virtualidad les pedimos que en ese momento sea sincrónico. ¿Qué quiero decir sincrónico? Es el momento en que ustedes tienen para aprovechar el vínculo con los docentes. Por fuera de ese espacio ustedes podrán formular preguntas, pero serán respondidos en ese momento. ¿Por qué? Porque los docentes también están en un contexto de adelantamiento y con una complejidad similar o mayor a la de cada uno de los estudiantes. Eso tenemos que ser respetuosos, de los tiempos de los docentes. Por otra parte, está la modalidad, y hemos dejado, quiero aclarar, la parte de las clases teóricas para que ustedes las miren en el momento que puedan, de manera asincrónica. Cuando tengan un tiempo, un espacio, para poder escucharlas. Son clases que las vamos a pautar de 15 a 20 minutos para que ustedes puedan escucharlas. Por otra parte, está la modalidad del final, porque esta cursada, esta asignatura, no tiene promoción. Solamente arquitectura tiene promoción y comunicaciones. Con lo cual, el final se prepara con el programa. El programa está colgado del blog, está recientemente actualizado, y contiene tres unidades temáticas, más los objetivos generales. Cada unidad temática tiene sus contenidos y su bibliografía. Entonces, en esa relación contenido-bibografía, ustedes van a ir con los textos bibliográficos de la bibliografía básica y complementaria, dando respuesta o pudiendo abordar esos contenidos. El final tiene dos preguntas. Una, que eligen la unidad temática sobre la cual le hacemos la pregunta, y la otra pregunta le tocará sobre alguna de las otras unidades temáticas al azar. Las dos preguntas tienen que estar bien contestadas. Y es muy posible que las preguntas le permitan su articulación con el trabajo práctico, con lo cual es importante que al momento de preparar el final, revisen los trabajos prácticos. Entendemos que al final se llega, si ustedes son consecuentes y disciplinados, en cada trabajo práctico tendrían que discutir, leer los textos y poder discutirlos con su docente, y sus compañeros. Con lo cual, llegan al final de la cursada, con todos los textos leídos y discutidos, lo que tienen que hacer es una síntesis, una integración de todo eso que fueron viendo por parte, para poder preparar el final. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la cuestión de la parte práctica. Este año hemos elegido como temática en la cátedra, para abordar las tres asignaturas, la cuestión del crecimiento y la reestructuración de la periferia. A partir de una nueva centralidad en los talleres de Gambier, en los hornos prevista en el marco del plan estratégico 2030 de la Ciudad de La Plata. Esta nueva centralidad se va a desarrollar en ese espacio subutilizado de los talleres de Gambier, vistos como espacio de oportunidad, y que permitirá consolidar sectores existentes, y reestructurar otros que no tienen las mismas características que presenta en cuanto a calidad y cualidad urbanística que presenta el casco de la Ciudad de La Plata. La facultad, la universidad está puesta acá, y el área de trabajo está definida como el sector oeste, en el plan estratégico, y va de la 5-urvalación o calle 31, hacia el sur. Ahora bien, como verán, las tres materias van a trabajar articuladamente, y es la intención que se produzcan durante el desarrollo de la cursada jornadas de trabajo verticales, en donde se vayan aportando insumos, perspectivas y abordajes entre las tres asignaturas. Planificación territorial 2 tendrá una mirada general, tendrá que definir el alcance de esta nueva centralidad. Planificación territorial 1 trabajará sobre el eje de la calle comercial 137, que hoy es estructurante de la localidad de Los Hornos, y verá de qué manera recibe esta nueva centralidad, y impacta en esta área de trabajo. Y teorías territoriales intentará, en el tercer trabajo práctico, esbozar los lineamientos, o cómo debieran abordarse un proyecto urbano de esta característica. En los dos prácticos anteriores, vinculado a la unidad temática 1, es el que está transitando, y que los presentó la arquitecta Alicia Ríos, en donde lo desarrolló en profundidad, en donde lo que se busca es abordar los conceptos principales de la asignatura a lo largo del año, y a partir de la modalidad seminarial, o de seminarios, que implica la lectura, y el fichaje, y el debate de la bibliografía, que está puesta en esa unidad temática. El trabajo práctico 2 es muy interesante, porque lo que vamos a poner en práctica, tomando el área que ustedes están trabajando, en los talleres de arquitectura, tratando de resignificar su interpretación y análisis. Cuando digo resignificar, es enriquecer. ¿Cómo lo vamos a enriquecer? A partir de incorporar a la mirada físico-espacial, que generalmente se tiene en los talleres de arquitectura, incorporarle nuevas teorías, y enfoque desde esa misma perspectiva de lo físico-espacial, pero incorporarle otras dimensiones de análisis y otras teorías. Por ejemplo, la dimensión de la organización social y la gestión urbana, a partir de reconocer actores sociales, un concepto que lo van a tener que aprender en esta asignatura, indicadores que miran cuestiones poblacionales, de crecimiento, necesidades básicas insatisfechos, distintos tipos de indicadores, y también desde la dimensión económica, de qué manera el sector que están trabajando participa dentro de la economía urbana de la ciudad, vista la ciudad como un agente económico, en donde se genera rentabilidad y plusvalor, bueno, incorporar esa mirada va a enriquecer y ampliar los análisis que de aquí en adelante ustedes puedan realizar en los talleres de arquitectura. pero fundamentalmente les aporte para enriquecer y dar marco al trabajo final de carrera, donde los proyectos que ustedes desarrollen tengan una interpretación del área en el que se insertan desde esta perspectiva. Bueno, dicho esto, lo que me quedaría es presentarles el equipo de trabajo, el cuerpo docente. El cuerpo docente está formado por la profesora titular, la arquitecta Roca, María Julia Roca, y el profesor adjunto, quien les habla, el arquitecto Juan Carlos de Tulay. Como JTP, está Alicia Ríos, que ya se ha presentado también en otro de los videos, y el cuerpo docente está conformado por Juan Ibsan Recel, Flavia Calvo, Pim Mariniel Arena, Marcelo Ríos, Alejandra González Biffi, Débora Manuel, y Julieta López. Dejo sin mencionar a Cielo Francino, que fue mamá recientemente, y se va a incorporar en la segunda mitad del año, y de igual manera, Daniela Rodger, que va a ser pronto mamá. Este es el cuerpo docente, que lo que me interesa decir es valorar la capacidad de este cuerpo docente, porque casi todos han transitado un proceso de formación continua. ¿Qué digo esto? Que implica un proceso de formación continua que, más allá de haberse recibido de arquitecto, han hecho posgrados, ya sea especializaciones, maestrías y doctorados, y que a su vez están vinculados en la práctica profesional con temáticas urbanas y territoriales. Ya sea a partir de alguna instancia de trabajo en entes gubernamentales, de escala nacional, provincial o municipal, o desde la actividad de investigación, que venimos desarrollando en el Centro de Investigaciones Territoriales. O ambas, investigación y práctica profesional en algún organismo, y también muchos de estos docentes forman parte de cuerpos de profesores de carreras, docentes, nuestra cátedra, nuestro centro, tiene la carrera de posgrado de especialización y maestría en ciencias del territorio. Ahora bien, dicho esto, lo que me quedaría es, ya a manera de despedida y agradecerle su atención, explicarles cómo nos vamos a manejar en esta virtualidad. Por un lado, tenemos el Instagram de la cátedra en donde aparecerán todas las novedades, ¿sí? Que a ustedes les va a llevar que tengan que ir al blog a buscar la información que anunciamos en el Instagram. Dentro del blog ahí está toda la información siempre van a tener, está el programa, la bibliografía, la ficha de trabajo práctico, el material complementario, estas clases que si bien van a estar subidas al YouTube, al canal de YouTube que la cátedra tiene, van a estar linkeadas a ese canal y por otra parte, que ya vienen trabajando con sus docentes, cada docente ha establecido una manera de vincularse con ustedes a partir de Facebook, grupo de WhatsApp, correos electrónicos, aulas, reuniones que van a pactar en sincronía por Zoom, bueno, distintas modalidades, Classroom, Google, cada docente va a establecer y fijar con ustedes estas formas de vinculación más directa, más personalizadas. finalmente, quédate en casa y quédate en casa implica una responsabilidad social, tanto individual como colectiva y tenemos que hacerlo para luchar contra este virus y hacer caso a las recomendaciones de nuestro gobierno y del Ministerio de Salud, aprovechar este tiempo, como ya dije, para resignificar, para reflexionar, para dentro de las posibilidades que uno tiene avanzar en sostener la calidad de la universidad pública, de excelencia. Quédate en casa y agradecerles nuevamente el que nos hayan elegido como cátedra para cursar, es una gran responsabilidad que tenemos y le vamos a pedir algo más, siempre hay que pedir, le vamos a pedir un compromiso de que sean actores protagonistas de la cátedra. ¿Qué implica ser un actor protagonista? Es ser un actor comprometido, participar en forma virtual o en forma presencial y algo fundamental es tener su opinión y su mirada crítica. Esta cátedra y este cuerpo docente progresa año a año gracias a los aportes de los estudiantes, gracias a las ideas, sugerencias y críticas que ustedes nos hagan. A nosotros no nos molestan que nos critiquen, al contrario, nos permite mejorar, vemos la crítica desde esa perspectiva. Así que bueno, espero que les haya sido útil esta presentación de la cátedra y nos estaremos viendo en distintas clases que iré armando de acuerdo a la asignatura de los contenidos teóricos del programa. Un abrazo grande y nuevamente gracias por elegir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!